En tu cabeza te estás llamando la atención Sobre una mesa hebrea bailando reggaetón Como una forma nuclear, un misil Sin conto te estoy buscando Para explotar contigo para explotarnos Te estoy llamando para volar contigo Para volar contigo, para volar contigo En esta fiesta hay demasiada represión Pero tú eres perfecta Como una forma nuclear, un misil sin conto te estoy buscando Para explotar contigo, para explotar contigo Para explotarnos Te estoy llamando para volar contigo Para volar contigo, para volarnos Te estoy buscando para explotar contigo Para explotar contigo, para explotarnos Te estoy llamando para volar contigo Para volar contigo, para volar contigo Para volar contigo Para volar contigo Para volar contigo, para volar contigo Para volar contigo, para volar contigo Para volar contigo, para volar contigo Para explotar contigo, para explotarnos Te estoy llamando para volar contigo Para volar contigo, para volar contigo Te estoy buscando para explotar contigo Para explotar contigo, para explotar contigo Te estoy amando para volar contigo, para volar contigo, para volar los dos, para volar todos.